Buenos Días Buenos Días En un solo lugar diferentes actividades y rubros que le van a permitir a usted crecer como negocio. Mi hermano Roberto, buenos días y bienvenido. Un placer estar por acá. Buenos días, gracias por la invitación de poder compartir con toda la teleaudiencia este programa tan visto a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, la Feria Logística 4.0 es una feria que está enfocada para potencializar el sector, la industria logística de Nicaragua, ¿verdad? El objetivo de esta feria, como decimos, es poder conectar a la parte gremial, empresarial, la parte académica y sobre todo la parte del sector público que también nos ayuda a poder tener altos niveles de competitividad en Nicaragua y que las empresas puedan visualizar. Estamos hablando, dime, que esta feria se trata también de poder dar referencia a un rubro que es demasiado importante para todo país y obviamente no puede ser la excepción de Nicaragua, donde vas a poder encontrar en un solo lugar aquella empresa que te van a permitir que tu negocio crezca. El poder, obviamente, encontrar todos los servicios que competen al traslado, a la seguridad, a lo que es la parte de crear una mejor competitividad de tu producto dentro y fuera de la nación. Es parte del objetivo. Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros vamos a ver durante esta feria va a ser a todas las empresas que brindan servicios, también venden tecnología, tienen equipos, infraestructura. Vas a ver también empresas que hoy en día, y eso es lo bonito de esta feria, que vas a ver empresas que están desarrollando software para la industria, digamos, en la parte aduanera. Tenemos a uno de los patrocinadores, Innova y Nex, que vienen mostrando un nuevo software, NexOne, que es de referencia para la industria aduanera. Tenemos empresas que vienen mostrando sus equipos de transporte de última generación. También tenemos empresas que están trabajando en el diseño de almacenes. Tenemos empresas que vienen de Costa Rica, que también están muy interesadas en participar en esta feria. Y tenemos empresas de Perú que también nos van a acompañar, ¿verdad? Adicional a eso, pues, la feria aborda diferentes temáticas, porque vamos a dar parte de la exposición que van a tener todos los participantes. También vamos a tener conferencias especializadas que nos permitan actualizar al sector. Sobre todo, en temas de... Hoy hablamos de inteligencia artificial en las cadenas de suministro. Hoy hablamos agilización de los procesos. Hoy hablamos automatización, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros enfocamos el tema de la logística 4.0, nos estamos refiriendo a la automatización de los procesos. Y eso es lo que vamos a mostrar acá. Oye, yo creo que la parte de la logística ha venido cambiando con el paso del tiempo. Ya no solo es marítimo, terrestre y aéreo. Ahora vemos que esto también se refiere a la parte de crear de un software. O mejor dicho, que exista la tecnología adecuada que te permite el control, la verificación. Esto es como para que el cliente perfectamente sepa que su producto esté en buenas manos y que lleve un proceso. Eso es de la parte del cliente, pero también desde la parte del que lleva todo este proceso. El verificar, controlar, el chequear, el que exista todas las normas y regulaciones adecuadas. Algo tan interesante que hacías mención es que también el crear condiciones de almacenamiento. Vemos que en nuestro país existen parques que son específicamente para ello, pero que tienen que tener estas condiciones. Y que obviamente el cliente desea y anhela porque confías en que es cierto producto. Ponerle que va de paso, no solo viene a Nicaragua, pues también puede encontrar zonas en Nicaragua donde creen este ambiente. Y le permiten el resguardar y que su producto luego salga a otro punto. En Nicaragua es el centro de la región de Centroamérica. Fíjate que algo que es bastante interesante y lo acabas de mencionar, el tema del crecimiento de los parques logísticos acá en Nicaragua. Hoy en día vemos más crecimiento, vemos más empresas que están buscando cómo modernizar sus almacenes. Y esto nos lleva también a que ya nos vamos especializando en almacenes para alimentos, almacenes para la parte farmacéutica. Y sobre todo, ya están viendo acá en Nicaragua almacenes de última generación. Mis amigos de la CDN, no les hago campaña, ¿verdad? Tienen un almacén muy moderno. Mis amigos de Walmart también tienen uno de los almacenes más modernos aquí en Nicaragua. Entonces tú te vas acá al lado de carretera Vieja León, por el Aras, y vas a ver almacenes muy modernos. Entonces, eso es lo bonito que hoy estamos viendo cómo la logística está modernizándose rápidamente acá en Nicaragua. Y algo interesante que la feria se va a enfocar es el hecho de que hay diferentes temáticas. Van a haber ponencias de expertos en la materia, de invitados de Perú, invitados de Costa Rica, que van a estar presentes. Donde obviamente se van a tocar temas para que las personas, los invitados, los asistentes, pues también puedan conocer todo esto que existe. Y también algo muy importante, me imagino que uno de los objetivos es el hecho de poder crear estas relaciones, estas conexiones que te permitan que tu empresa pueda crecer y se pase la mejor ruta, la más adecuada. Fíjate que uno de los resultados que nosotros vamos a lograr con la feria, no solo es el networking, sino poder potencializar el primer directorio logístico para Nicaragua. En donde los empresarios que quieren invertir en Nicaragua puedan visualizar quién me brinda un buen servicio de transporte, con quién puedo trabajar mis almacenes, quién puede manejar mis inventarios, quién puede garantizar el proceso de última mía, ¿no? Y cuando hablamos de la última mía, estamos hablando de los servicios de delivery, como los amigos de pedidos ya, o Hugo, ¿no? Que vinieron a cambiar la forma en que nosotros hacíamos las compras. Ahora las compras nosotros las hacemos a un clic y te llega. Y el cliente hoy ve en tiempo real dónde está su producto. Oíme, ¿la feria cuándo es? La feria la vamos a tener el 13 y 14 de octubre en la Plaza San Dionisio, en el nuevo centro corporativo. La feria es abierta al público en general, pista suburbana, pasando después de los semáforos del Colegio Americano. La feria va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los dos días. Entonces, la gente que quiere ir a ver va a poder visualizar todo esto. Y como decía y mencionaba, la feria es abierta al público en general. Hoy estamos a 17 días, entonces, por ahí. 15, 17 días, pues me decías 14, 13, 14. Entonces, vamos a 14 de mañana, el último día del mes. Y estamos realmente ya a pocos días de lo que hace ellos para poder usted se partícipe. Si alguien está interesado en poder participar, todavía hay cupos como expositor o ya no se. Tienen que esperar la segunda edición porque esta es la primera. Esta es la primera. De hecho, todavía estamos teniendo un par de cupos más para quienes están interesados. Nos pueden contactar al correo de berta.sanchez.caemlo.com, ¿verdad? O bien pueden visitarnos en las instalaciones de Kaiser University, en donde podemos darle más información sobre la feria y que también ustedes puedan ver dónde se va a realizar, cuáles son las condiciones. Porque una de las cosas que nosotros tenemos es ubicación, ¿verdad? La feria está muy cerca de los principales centros corporativos, ¿verdad? Entonces, eso permite que muchos tomadores de decisión de otros tipos de empresas puedan visitar y puedan visualizar qué estamos haciendo acá en Nicaragua con la logística. Tienes unos vecinos que tienen un parque industrial también muy grande al lado de Contigo en la Plaza. Ah, sí, sí. Que también ahí se van a hacer visitas, me imagino, para poder conocer acerca de ello. Oye, algo tan interesante también de esto es que es la primera edición. Me imagino que desde ya esto lo van a haber institucionalizado para que sea año con año. De hecho, aparte de que es la primera edición, ha generado mucho interés dentro de las empresas del sector logístico. Y sí, como mencionas, esto ya va de cara a que vayamos realizando año a año una edición, una feria logística que también sirva de referencia en la región, ¿verdad? Hemos visto que entidades como el BID, empresarios, académicos, profesionales, ya nos están diciendo vamos de cara a la segunda edición, ¿verdad? Entonces, y eso es lo bonito de esta feria que marca un hito porque en Nicaragua no habíamos tenido una feria especializada para el sector. Y ya está sirviendo de atención en países como Costa Rica, en Sudamérica, ya está trayendo atención. Entonces, ya estamos sobre la marcha. Ahí está la invitación entonces, usted no pierde la oportunidad, este próximo 13 y 14 de octubre allá en Plaza San Dionisio, en la pista suburbana, estos dos días, desde horas muy tempranas hasta el atardecer, usted puede ser partícipe de lo que va a ser esta primera edición de la Feria Logística Competitividad Logística 4.0 en nuestro país donde diferentes empresas del ruro pues van a estar haciendo toda su oferta en servicios y en todo lo que compete a la parte de logística para que usted se pueda dar una vuelta y conocer mucho más. Mi estimado Roberto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a la teleaudiencia de este canal y de este programa que es tan prestigiado y de referencia nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos próximamente cuando quieran hablar igual de otra invitación a eventos en los cuales se avecinan ya en lo que compete a la logística del país. Muchas gracias Roberto. Muchas gracias a ustedes, pasen buenos días. Nos vamos a una pausa comercial y venimos con más invitados. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni Gracias por ver el video.